Te voy a decir 15 cosas que los bancos nunca te van a decir cuando tú vas a refinanciar o si te lo dicen es porque realmente te aprecian pero la verdad es que no sé, a veces las personas que te van a ayudar ganan dinero cuando te van a ayudar y cuando eso pasa, mi gente, como que los consejos no vienen de una gente confiable así que nunca vayas a refinanciar sin antes ver este video porque te va a ayudar o te va a ahorrar muchísimo dinero y vas a poder descubrir si la persona que te va a estar ayudando te va a decir la verdad o no lo primero es que precisamente tienes que saber que los banqueros o los lenders o prestamistas ganan dinero cada vez que te ayudan a refinanciar un préstamo así que asegúrate de que te va a convenir refinanciar la casa o no antes de ir con el prestamista porque si vas al prestamista a preguntarle si te conviene refinanciar o no es como decirle a un dealer de carro que si debería comprarse el carro más caro que están vendiendo ellos por supuesto que ellos se ganan una comisión por cada carro que te venden así que preguntarle a la persona que se va a beneficiar de lo que te va a ayudar no es la mejor cosa que debes hacer lo segundo que tienes que saber es que los real estate no hacen refinanciamiento por lo tanto los real estate no es la mejor persona para tú llamarlo y preguntarle si puedes refinanciar en este canal yo me preparo en temas de financiamientos de bienes y raíces y por eso es que tomo este tema acá yo si me preparo realmente no voy a poder ayudar a todo el que me llama por refinanciamiento porque te voy a hacer claro nosotros los real estate no ganamos por ayudar a las personas a hacer refinanciamiento por otro lado es que no tenemos licencia de prestamista por eso es que si invierto mi tiempo a las personas que hagan negocio y me den negocio no sé si sabía que una persona que quiera comprar una casa no tiene que pagarle al realtor que utilice para comprar la casa pero nosotros los realtor ganamos por una comisión que nos va a dar el vendedor así que siempre vamos a estar agradecidos por aquellos clientes que nos utilicen para poder ayudarlo a comprar su casa por supuesto que mientras más valor yo pueda aportar en la mesa pues mejor así por eso es que en este momento estamos en el top 1% de todos los realtors aquí en Las Vegas pero si usted ha comprado con otro realtor o nunca ha comprado con nuestro equipo pues le aconsejo que lo mejor que pueda hacer es ver estos videos porque estos videos te van a aclarar todas tus preguntas o la mayoría de estas preguntas y si no déjalo en los comentarios para yo poder saber y personalmente poderte contestar el número 3 y es que la casa tiene que estar a nombre del que va a refinanciar y estoy seguro que mucha gente me va a decir por ahí pero Juan Carlos pues claro es obvio le digo porque mi experiencia como real estate he visto cada cosa y mucho pasa en los latinos que utilizamos al primo a la prima a poder financiar y yo sé que usted le dio 5 mil o 10 mil o 50 mil dólares a su prima o a aquella persona que te dijo que te iba a poner en el título de la casa que ahora la casa iba a ser tuya y entonces el préstamo está a nombre de la otra persona y usted solamente está en el título y no es lo mismo estar en el título que en el préstamo de la casa y es como que para tú realmente ser el dueño de la casa si la casa tiene un préstamo tienes que estar en el título y en el préstamo y tú ser el único que esté en el préstamo para decir que la casa es completamente tuya aunque lo hagas con una compañía de títulos yo he visto que a la hora de la venta aunque haya sido firmado un quick claim con una compañía de títulos no es eso suficiente vas a necesitar de esa misma persona para poder vender la casa vamos a decir que le ganaste algo a la casa y que quiere venderla mi gente puede ser que esa persona si hizo un negocio y quiere seguir haciendo negocio contigo pues lo va a poder hacer y te va a decir si quieres vender la casa me tienes que pagar los otros 30 mil o 50 mil dólares y que crees que eso es lo que vas a tener que hacer porque esa persona sigue siendo dueño de la casa porque está en el préstamo de la casa así que tenga cuidado cada vez que haces esos negocios nosotros los real estate no podemos hacer nada cuando ya usted hizo algo que no debería haberle hecho así que siempre busque una persona de confianza número 4 mi gente el interés a la hora o en el momento que vas a refinanciar debería ser más bajo del que usted tiene actualmente en la casa de lo contrario 95% de las ocasiones no le va a convenir usted refinanciar en otras palabras si el interés que hay en el mercado actual es más alto del que usted tiene yo creo que muy pocas veces le va a poder convenir usted refinanciar a menos que usted quiera hacer un cachado y vaya a perder ventaja en la refinanciación porque le quiera sacar dinero a la casa y bueno al que le gusta su celeste que le cueste así que asegúrese de cada vez que vaya a refinanciar darse cuenta de que el interés que va a obtener en el momento de refinanciación debe ser más bajo que el que usted tenía en su casa antiguamente y el número 5 mi gente es darle un like a este video y suscribirte a este canal si no lo has hecho porque eso es lo que realmente te va a estar ayudando a ahorrarte dinero refinanciamiento en bienes y raíces etcétera etcétera porque este canal es de hablar de finanzas gracias por darle ese like porque eso es la manera que youtube le puede poner este video a más personas gracias bueno ahora vamos a lo realmente simple si usted quiere hacer un refinanciamiento cachado significa que usted le va a sacar dinero a la casa prácticamente usted está aumentando ese dinero usted debía hasta el momento por lo tanto su deuda va a ser más grande y lo que permite el banco hacer es que entonces ese dinero que le sacó al banco se lo va a añadir a su deuda y ahí va a ser un nuevo pago mensual por lo tanto como su deuda ahora va a ser más grande que la que tenía antes entonces su pago mensual va a ser más alto que el que tenía antes así que entonces asegúrese de que para que no sea así el interés sea más bajo y por eso pudiera ser que si el interés es más bajo el pago se puede como quedar igual o quizás está un poco más bajo cuando usted inicialmente compró la casa con un interés muy alto y entonces de repente bajó es cuando único por pasar o cuando usted ya le ha pagado tanto a la casa que la deuda es más pequeña que cuando usted inicialmente compró la casa y en ese momento está haciendo refinanciamiento entonces cuidado mi gente porque a veces te confunden que dice bueno mira agarré un buen día porque me bajó el pago mensual lo que se tiene que enfocar siempre es en el interés porque si usted refinanció cuando su deuda era más baja que cuando estaba inicialmente entonces eso puede ser tricky y puede ser que el banco le diga mira si te bajé el pago mensual pero ahora vas a estar pagando más interés al banco porque el interés es más alto número 6 mi gente es que muchas veces los prestamistas los bancos se dedican a enviar cartas a su casa diciéndole que este está aprobado como para refinanciar su casa en realidad mi gente como a usted se le va a ocurrir de que ellos van a tener una lupa o si usted está trabajando si tiene buen crédito no, eso es un gancho miente que los bancos hacen a veces para que usted los llame y entonces ellos preguntarle cómo está su crédito dónde está trabajando cuánto dinero tiene ahorrado cuánto le debe a la casa y entonces ahí ellos se van a dar cuenta si puede usted refinanciar o no y ellos por supuesto que van a estar ganando dinero cuando usted refinancie y muchas veces no te van a decir si es el mismo momento para refinanciarlo así que pila con esto mi gente llega hasta el final para que nadie le dé gato por libre y eso me lleva al número 7 y es que no sé si usted sabía que para poder refinanciar usted tiene que estar trabajando tiene que estar recibiendo una cantidad suficiente de ingresos y gastos que puedan sustentar el nuevo pago de la casa es decir cuando usted va a refinanciar usted prácticamente está comprando su casa a lo que actualmente le debe a la casa es decir además si usted compró una casa por 200 mil usted le debe 100 mil dólares ahora usted quiere refinanciar ahora ya el refinanciamiento no es en base a 200 mil sino en base a los 100 mil dólares que usted le debe entonces los pagos mensuales van a ser en base a 100 mil dólares vamos a decir que usted reciba salario suficiente para calificar para esa casa de 100 mil dólares pero si tiene gastos muy grandes puede ser que eso le reduzca el poder de calificación y no pueda calificar para esos 100 mil dólares aunque sea la mitad de lo que usted compró la casa inicialmente así que ojo con los gastos es decir cada vez que usted se compra un carro la letra esa cada vez que usted compra unos muebles y tiene una letra pues entonces mi gente eso puede ser que le perjudique a la hora de poder refinanciar y eso prácticamente es el número 8 y es que usted tiene que tener suficiente ingreso y no tanta deuda para poder calificar para hacer ese refinanciamiento y si no tiene ese ingreso y esa deuda mi gente pues no vas a poder calificar para poder refinanciar el número 9 mi gente es cuando tú le serviste de cosigner a una persona que compró una casa o usted tiene un cosigner que quiere quitarse del préstamo para cualquiera de esas dos mi gente usted tiene si usted es la persona que se quiere quedar con la casa usted tiene que calificar con sus ingresos y con su gasto y con todo lo que hemos dicho hasta ahora de que tiene que estar trabajando tú tienes que tener crédito si usted no cumple con todos esos requisitos solo su ingreso no es suficiente para afrontar la deuda que tiene en ese momento entonces mi gente esa otra persona tiene que obligatoriamente estar en la deuda así que si usted sirvió de cosigner a una persona y la persona que está en la deuda en estos momentos no puede calificar para comprarse una casa mi gente usted está embarcada usted prácticamente que no va a poder comprarse una casa a menos que tenga usted suficiente ingreso para comprarse la segunda casa porque usted va a tener que decir que esa casa la tiene rentada a otra persona y comprarte una segunda casa con el 5% de down payment y si no sabía que usted podía comprar una casa con el 5% de down payment llámenos porque la consulta es completamente gratis número 10 mi gente y es que la mayoría de las personas no saben que aunque usted siga trabajando en el mismo lugar que compró su casa eso no significa que pueda calificar para poder refinanciar porque si usted por ejemplo compró un carro y su letra es muy alta lo que estamos hablando ahorita entonces eso le va a perjudicar a la hora de refinanciar porque ahora sus deudas subieron y su ingreso se mantiene igual así que aunque usted le hayan calificado para poder comprar una casa usted aumentó su deuda usted no va a poder refinanciar número 11 es que te diga el prestamista que tu crédito subió entonces es un buen momento para refinanciar y aunque es verdad que conteniendo buen crédito te da mejores intereses pero lo que hay que buscar realmente es cuál es el interés que tiene mi casa en este momento y cuál es el interés que voy a estar recibiendo en el momento del refinanciamiento si no es más bajo o yo no tengo un beneficio de ahorro en el interés a los 30 años o en la cantidad que usted vaya a refinanciar entonces mi gente a lo mejor no importa que tengas buen crédito lo que tienes que ver son los números fríos número es que cuánto me voy a estar ahorrando con el refinanciamiento cuánto me va a salir el pago mensual cuál es el que tenía antes cuál es el que tengo ahora y cuánto me voy a estar ahorrando en el interés el número 12 es cuando te cambias de un trabajo W2 a un 1099 es decir un trabajo que trabajabas como empleado para otra persona y ahora estás trabajando como sell employer es decir estás trabajando por cuenta propia cuando pasa eso el banco va a querer dos años trabajando como cuenta propia y va a querer revisar tus taxes de dos años para saber si tienes suficiente ingreso para poder refinanciar de lo contrario si usted se acaba de cambiar de un trabajo por ejemplo cuando yo estaba trabajando en el casino me hice real estate real estate depende de comisiones y tuve que esperar dos años para poder comprarme mi otra propiedad o en este caso si quería refinanciar así que asegúrese de si está pensando en cambiarse de trabajo o tener su propio negocio primero refinancie y después haga eso de lo contrario no va a poder esperar dos años otro motivo por el que quizás y ese es el número 13 quizás no puedas refinanciar es cuando reportas bajo tus ingresos en los taxes puede ser que usted haya ganado 150 mil dólares pero si usted se hizo el listo no quiso pagarle las diarres entonces ahora mi gente te quiere refinanciar para bajar el pago mensual ¿qué tú crees que va a pasar? que no te va a poder porque el banco va a revisar siempre si usted es el employer va a revisar sus taxes cuánto realmente reportó neto en sus taxes si usted no hizo una buena cantidad como para poder asumir el nuevo préstamo que va a refinanciar entonces simplemente no vas a poder refinanciar número 14 es comparar peras con peras y manzanas con manzanas y no dejar que te corren el crédito hasta que no compares peras con peras y manzanas con manzanas una de las cosas los bancos a veces te van a querer correr el crédito para saber cómo realmente dar una buena aprobación pero usted tiene el derecho de decirle no usted asuma que mi crédito es tal y espero que usted tenga por ejemplo al menos credit karma si no sabe qué es credit karma te voy a poner como una imagen acá no porque credit karma me esté patrocinando por este video pero yo lo hago personalmente y lo cual recomiendo pues me da una idea de cuánto está mi crédito si en el futuro credit karma me quiere patrocinar bienvenido pero en este momento no me estoy ganando ningún kilo soy honesto y quiero que usted sepa que a mí me ha beneficiado y así fue como yo tengo el crédito de más de 800 y si no has visto el video que hice de cómo tener un crédito de más de 800 se lo pongo por acá para que también se empape un poco y como yo usando credit karma también me di cuenta de cómo poder subir el crédito a más de 800 bueno comparando peras con peras y manzanas con manzanas asegúrate que cuando vas a comparar con un banco y con el otro le digas las mismas cosas porque si los bancos son bien inteligentes usted dice usted quiere un mejor interés venga que yo le voy a dar el mejor interés y el otro te había dado un préstamo a 20 años y este te está dando uno a 25 o a 30 los costos de cierre en uno puede ser que sea más bajo que en el otro entonces vas a tener que comparar peras con peras y manzanas con manzanas es decir compara que sean los mismos intereses estén dando los mismos costos de cierre el año de refinanciamiento sean los mismos así que si son 30 años son 30 años para los dos y si son 20 años son 20 años para los dos ah y que sea el mismo tipo de préstamo porque no es lo mismo un préstamo FHA que un préstamo convencional porque los FHA son más baratos los intereses pero te incluyen el premium grand insura por los 30 años del préstamo así que en el convencional te lo puedes quitar de una ya si ya tienes el 20% de equity y si no lo tienes todavía pues entonces esperas alrededor de 11 años y automáticamente con los pagos que usted va haciendo se le quita automáticamente cuando tengas el 20% si no se lo quitan automático asegúrese de llamar al banco y decirle oye ya tengo el 20% por favor remueme el mortgage insura que es un pago de entre 100 a 300 dólares que a veces tiene por no haber pagado el 20% inicialmente cuando compraste la casa y si no te lo remueve pues a veces te van a decir que necesitas pagar un appraisal pero los appraisals son de entre 400 a 650 dólares y vale la pena por supuesto pagar ese appraisal para quitarse esos 200 a 300 dólares mensuales que tiene que estar pagando usted por tener el PMI o primary mortgage insura y por último mi gente y no menos importante usted sepa que los costos de cierre de los bancos se pueden negociar poquito así que no todos los bancos te van a dar los mismos costos de cierre unos tienen más altos que otros así que por eso asegúrese de negociar todo lo que pueda negociar porque como ya les dije todos los bancos no cobran los mismos costos de cierre eso es todo por hoy mi gente y si usted llegó hasta el final de este video por favor le digo que le dé ese like smash ese like para que YouTube me le siga dando bendiciones a estos videos y a mi canal que ya pronto vamos a ser muchísimos más suscriptores contando con su suscripción y con ese like comparte este video porque estoy seguro que le vas a hacer un favor grandísimo a muchas personas que como yo cuando llegué a este país no sabía de estos temas y hoy por hoy me ha hecho bastante dinero la verdad que sí gracias mi nombre de nuevo Juan Carlos Carrera soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas pero este video le puede servir a todo Estados Unidos porque casi siempre aplican las leyes en todos los estados muy parecidas pero si está buscando ayuda en cómo refinanciar o cómo comprar una casa o vender una casa déjeme saber porque yo tengo contacto en todos los estados de Estados Unidos puedo llamarlo y los puedo asesorar desde acá cómo le va en su caso y bueno siempre que venga recomendado por mí le van a dar un buen trime y si no usted me lo dice y le buscamos otra persona inmediatamente eso es todo por hoy recuerden estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día nos vemos en un próximo video chao chau